¿Qué tal amigos, amigas? Vamos con la última hora sobre el caso Liam Payne y es que como sabéis llevo mucho tiempo quejándome de que como a un padre le pueden prometer que en 10 días podría tener el cuerpo de su hijo para ser repatriado a su país y más de dos semanas después todavía aún no tiene el cuerpo para poder velarlo, ¿vale? Se están teniendo que tratar el cuerpo porque como sabéis el cuerpo va en descomposición cada minuto que pasa con lo cual tienen que echarle una serie de productos químicos para que el cuerpo pues bueno no se deshaga para que me entendáis, ¿no? Vamos a ver cuál es la última hora porque aún así todavía niegan a momento de ahora que vaya a ser repatriado, es decir, que todavía que pensábamos que ya tenía fecha, no, no hay fecha. O sea, parece ser que hay que esperar varios días, vamos a verlo todo en este vídeo, vamos a ver también qué le han hecho al cuerpo para entender un poco cómo se embalsama un cuerpo fallecido y nada, os invito a suscribiros totalmente gratuito a que presionáis like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos. Se supo que pasará con el cuerpo de Liam Payne a dos semanas de su trágica muerte. Dieron a conocer qué sucederá con el cadáver de Liam Payne, el ex cantante de One Direction que murió tras caer de un tercer piso. Bueno, la trágica muerte de Liam Payne conmocionó a todo el mundo de la música y a todos los fans de One Direction a dos semanas del accidente en el que cayó de un tercer piso de un hotel ubicado en la localidad de Palermo, en Hotel Casa Sur, y se supo qué pasará con el cuerpo del cantante de tan solo 31 años que tenía. Bueno, ¿qué va a pasar? Y es que en los próximos días los restos de Liam Payne serán llevados a Inglaterra, a su país, para que pueda ser velado de forma privada por sus familiares la Catedral de St. Paul, una catedral bastante conocida allí. Hemos hablado de ella con la temática de la monarquía inglesa, Kate Middleton y demás. Bueno, el padre del artista, Geoff Payne, aguarda la notificación de la justicia para que pueda realizarse el traslado. En tanto, el papá del excantante de One Direction aguarda la autorización judicial para llevar a cabo, digamos, que el cuerpo vuele de forma privada directamente a Inglaterra para proceder al velorio. Es decir, que todavía a día de hoy me parece una vergüenza que se esté diciendo ahora, después de 15 días, se diga, 5 días más de lo que le dijeron, que ya quiero que ya 10 días está bien, se le diga, en un caso tan mediático además, no, es que todavía no hay fechas, tenemos que preparar papeles, ¿no? Bueno, Luis Tollinson, uno de los integrantes de One Direction, escribió una desgarradora carta, estoy más que devastado por escribir esto, pero perdí a un hermano, Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma muy positiva, divertida y amable. Vale, con respecto al cuerpo no hay nada más, solamente eso. Por eso pasamos ahora a, bueno, a otra parte del cuerpo, que qué se está haciendo con el cadáver, porque claro, entendemos que en cuestión de día eso va de una forma galopante, o sea, y el cuerpo se deshace en cuestión de pocas semanas, y como en 15 días ya, porque es que a lo tonto a lo tonto es que van 15 días ya, ¿no? Desde el 16 de octubre al día 1 que estoy haciendo este vídeo, ¿no? Bueno, Liam Payne embalsaman su cuerpo para repatriarlo al Reino Unido, vamos a escucharlo, vamos a ello. El procedimiento que lo exige la Asociación de Transportes es que los cuerpos que salen, este señor es un tanatólogo y estamos guiándonos de una nota de Clarín, por si queréis seguir ese canal de YouTube. De un país para otro, tienen que estar tanatopraxiados, que es la tanatopraxia, es un tratamiento que conserva el cuerpo y lo desinfecta. Esto lo exigen para salir del país como también para entrar del país. El tratamiento dura tres horas, dos horas, ¿no? No es largo procedimiento, porque le inyectan químicos a base de formol, que tienen desinfectantes, colorantes, o sea que con este tratamiento, si lo quieren velar en el destino, lo pueden volver a velar. Para viajar tanto aéreo como marino o tierra también, tiene que tener una caja metálica, y eso se cierra herméticamente que después del destino se puede abrir y habría que cambiar. La tanatopraxia, en realidad, es un embalsamamiento temporal, por eso es más rápido, porque son disección de químicos, el embalsamamiento definitivo, es mucho más largo proceso. Después del embalsamamiento primario, lleva mantenimiento, a ver si aparece en hongo, no aparece en hongo. En un embalsamamiento definitivo, el cuerpo tiene que estar en un lugar a temperatura constante y a humedad constante. Acá esto no hace falta porque es para otro lado. Y en caso de que fuera un accidente, interviene la justicia. Ahí no se puede hacer nada hasta que el juez interviene, no autorice la conservación. Sí, bueno, esto es muy habitual. Entiendo que en casi todos los países, que sigo tema de suceso, un cuerpo no se puede tocar hasta que lo dictamine un juez. Con lo cual ahí poco se puede hacer. Pero ni siquiera un forense, ni un bombero, ni un policía, o sea, es que no se puede tocar un cadáver hasta que un juez le dé el alta, ¿no? Bueno, o en tal caso el forense, ¿no? Con permiso del juez, claro. La teratoplasia lo usan como conservación de evidencia, porque la teratoplasia conserva las evidencias. Y fue menado que tenía drogas y lo mataron, conserva las evidencias. Acá todavía no está reconocido eso. Entonces, en realidad, solo sirve para el traslado. Y hay un tratamiento que es tanato-reconstrucción, o sea que se lo puede reconstruir, pero la tanato-reconstrucción me tiene que autorizar la familia a hacerlo. A ver, para reconstruirle un poco, me imagino que el rostro, el cuerpo, por si, no sé, yo entiendo que cuando una persona ha sufrido un accidente tal, yo no soy partidario de enseñar a una persona que ha fallecido y, bueno, aunque se la haya querido mantener, si no tiene la cara normal, tiene la cara colorada, de moratones, yo no estoy muy partidario de enseñarlo así, sinceramente, ni aunque sean familiares. La familia me autoriza a hacer una reconstrucción del cuerpo. Como vos decís, cayó de un tercer piso, a veces no hacen nada porque caen de espalda, por la sola idea, y a veces sí caen de cara, y hay que reconstruir esa cara porque pensar que en el relatorio lo que se ve son las caras y las manos. Claro, es que es lo que os digo, ¿no? Reconstruirle la cara, de verdad, por muy... Es que entiendo que desde una caída tal, que no apoyó los brazos según han dicho en los informes, porque en teoría estaba desmayado o algo así. Con lo cual, al no haberse protegido, entiendo que la cara la tiene que tener muy mal, intentar reconstruir, por muy bien que lo haga el tanatólogo, por muy bien que lo haga, yo entiendo que no va a quedar bien. Yo creo que hay que despedirlo cerrado. Yo en lo que haría, ¿eh? Cada uno que haga lo que quiera, pero yo no lo veo. Eso se puede reconstruir perfectamente, pero sí lo tiene que hacer, junto a nuestro práctico, que pueda hacer también la reconstrucción, acá o en el lugar de destino. Bueno, aquí acaba el vídeo. En fin, mi gente, esto es lo que os puedo contar. El tema del cuerpo es lo que os digo. Esto ya es opinión de cada uno, ¿vale? Yo simplemente he dado mi opinión. Yo creo que, evidentemente, reconstruir una cara que no está bien, para que se le vea en el velatorio, yo no soy partícipe de ello, la verdad. Cada uno que haga lo que quiera, la familia, respetarle, por supuesto, su decisión, y si lo quieren despedir, así que lo despidan, pero bueno, no estoy muy de acuerdo. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!